¡Bravo! 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 ¡No! ¡Ahí estás, Turco! ¿De qué vas disfrazado? ¡Dení, pareces una atleta! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Chico, qué elegante! ¡Todo un campeón de alejismo! ¿Para qué ser tu tifra de carnaval? ¿A quién le ha robado esta chaqueta? Mientras vosotros robabais piezas de coche, yo gané esta letra compitiendo en el turismo. Ah, no me fastidies. ¿Denisú con deportista? ¿En serio? ¿Demás de nuestro grupo? Bueno, ya es hora de que os arregléis sin niñera, ¿no? Vamos, chicos, el grupo significa mucho para mí, pero también me importa Sandy. Y voy a hacer lo que sea para conseguirla. ¿Estás disponible? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!